Lucas, quien está en la voz, en la guitarra y además en la composición y los arreglos, ¿no? Bueno, Galindo, ¿tú estás en la batería? Batería, loops y coros. Loops y coros. Y Juan Bedoya está en... Bajos y coros. Bajos y coros. Correcto, muchas gracias. Queremos conocerlos un poquito más. Vamos a esos inicios. Ustedes dos son amigos desde muy pequeñitos y resulta que se conocieron con Lucas pagando servicio, pero no estaban pagando servicio. ¿Cómo era la cosa? Bueno, nosotros somos amigos del colegio, Juan y yo. Estudiamos juntos. Después, por intermedio, otro amigo con el que tocábamos, que entró al ejército, dijo, oiga, tengo alguien que canta súper rico, que canta súper chévere, tiene muy buena energía. Y su nuevo sencillo es este, que nos presenta hacia todos los televidentes de la revista después de tanto. Cuéntanos un poquito de la letra. Pues es una canción de despecho, como se puede llamar. O sea, es la pregunta que nos hacemos todos cuando terminamos una relación de por qué las cosas no funcionan, por qué después de tanto tiempo que se pasa con una persona y toda la energía y el tiempo y el amor que se pone, las cosas no funcionan y al final termina. En este caso fue una experiencia personal que me pasó. Yo tenía, pues, mi pareja durante tres años y ella estaba muy rara, no quería verse conmigo y de pronto, pues, teníamos que cortar por un tiempo. Y después, como unos días después, yo fui a la casa de ella y encontré una carta que tenía como encima de una mesa y la carta se la estaba escribiendo a una persona. Y esa persona resultó que era un señor con el que llevaba como un año de relación. O sea, que mientras estaba conmigo estaba con otra persona. Yo me enteré de esa forma. Dios mío. Entonces, pues, fue un dolor muy grande y yo escribí la letra por esa razón. Y el coro dice, después de tanto tiempo, después de tantos besos, ya no más. Lo nuestro se muere al final. Ay, qué fuerte. Y esa, digamos que fue, después lo que hice yo fue, yo me fui de ahí, pues, obviamente con el corazón roto y lo que hice fue, después la llamé al teléfono de ella y como quería dedicar la canción, ella no estaba, entonces lo que hice fue, dejé la canción grabada en el contestador. Y ahí quedó como un año la canción grabada y después fue que ellos la escucharon y dijeron, esa canción es muy buena, hay que grabarla. Pues, vamos a escucharla acá, lejos. De todas las cosas malas, Beatriz, siempre surge algo bueno, ¿no? Y hoy les traemos, después de tanto, de Fontana Rosa. Sí. Y la tocó ya. Uy, qué susto. ¿Quieren la escucharla completa o solamente un pedacito? Como quieran. Vencido, cansado, todo tiene un final, lo he intentado. Y sin poder lograr que nos ha pasado, porque ya no hay verdad, Mil sueños me has dado, porque no quieres verme más. Después de tanto tiempo, después de tantos besos, ya no más, lo nuestro se muere al final. Después de tanto tiempo, después de tantos besos, ya no más, lo nuestro se muere al final. Bastante doloroso, divina la letra, Beatriz, pero bien fuerte. Y tú, ¿te lograste después de eso curar, de esa herida tan grande del amor? Eso es lo bueno, primero, antes que nada, salió una canción de las cosas malas, siempre sale algo bueno, y en este caso salió una canción, y es una canción que nos va a hacer muy famosos, ¿cierto? Claro que sí. Entonces, pues obviamente, al contrario, si ella me está viendo, pues muchas gracias por haberme roto el corazón con otro tipo. Te hizo un favor. Gracias por irte con mi mejor amigo. Gracias a ti, vamos a ser famosos. Gracias. Pero, pues por un lado salió la canción, obviamente, siempre hay que sacar de las cosas malas algo bueno, lo que ustedes decían, ese es el chiste, o si no, pues ese es tiempo perdido. Y por otro lado, pues yo creo que sí saqué, porque esa no es la primera vez que me rompen el corazón, ¿no? Ya nos han, a todos nos han roto el corazón varias veces. Y digamos que sacamos unas enseñanzas de eso, de hecho en nuestras redes sociales hicimos como una especie de videíto contándoles cómo hicimos para superar esta vez el dolor que yo tenía. Y digamos que desarrollamos un cierto programa, al que quiera, pues están invitados a entrar a nuestras páginas, en Twitter, en Facebook, en YouTube está nuestro video también. En todas las redes sociales se pueden buscar a Fontana Rosa y ahí les contamos cómo hicimos. Bueno chicos, pues muchas gracias por habernos traído esta canción tan bonita, fruto del despecho de Lucas y de una situación amorosa que por algunos hemos pasado por ahí. Vamos a despedirnos entonces con una última canción, pero Aleja, despidámonos de una vez para dejarlos con musiquita a nuestros televidentes. Claro que sí. Recuerden que estamos de lunes a viernes por el Canal 1, a la una de la tarde con nuevos capítulos, repetición a las 6 y 30 de la mañana. Y a nosotras nos pueden seguir en arroba la revista CMI, no damos instructivos ni nada por el estilo sobre el despecho, pero sí subimos todas las fotos de lo que pasa detrás de cámaras del programa y de todos los invitados que vienen aquí a la revista, arroba la revista CMI. Muchísimas gracias a todos por su sintonía. A nosotros nos pueden encontrar también en todas nuestras redes, arroba Fontana Rosa Band. Ah bueno, ahí está. YouTube, Instagram, Twitter y Facebook. Con esta canción después de tanto y nos despedimos con musiquita. Gracias a todos. Sin tu amor yo dejaría escapar, la poca fe que tengo en el presente. Sin tu amor yo dejaría escapar, la poca fe que tengo en el presente. Y sin tu amor yo dejaría escapar, la poca fe que tengo en el presente. Sin tu amor yo dejaría escapar, la poca fe que tengo en el presente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!